Cuento con ella Hostia puta, empieza muy mal Finalmente he fallado en la capucha de cazadoria Y tan mal Te he perdido, chato Hostia puta Como la he liado, palo Uf, me ha remontado el mal Uf, la lié, la lié, la lié Pero remonté Let's go Vamos a dejar que se maten Y luego al troll voy a matar Apu, daraba Se embotella contra mi Se va a ganar todos los traveses Y se va a escapar Sal del puto cristal Nooo, he cagado He cagado Uf, cagué ahí Qué mal lo hice Tira el animal Pero bueno No salimos del cristal ya, macho Qué cagada dice ahí Podría haber ganado mucho más fácil Pegaba el cristal todo el rato El niño cristal Es que corran demasiado Lo que no entiendo es por qué no me pelea Pero bueno ¿Cómo lo he dado eso? Amaro 6172 dice ¿Qué cifra vil para concedes en The Mists? Yo no me peleo Voy para conceder Pues conceder muertes Con botas de tela Capa muerto vivo Chaqueta de mercenario Y capucho de cazador O hábito de diablo O hábito de mago Es que hay muchos casos Que puedes llevar Lo que tú prefieras Puedes llevar desde este a este Al hábito de diablo A la llama Y capucho de diablo Pero por qué es tan de mierda La hacha Hermano Porque hay otra que pelear más Bueno, bien Qué mal va la hacha Para bajar a la gente La montura Qué mala es Por favor 721 Mira, este 21 me lo quedo Yo creo que ya La tortilla me la llevo Y tengo en esta cartero 9 No, no No, no Lo he tanqueado Lo he dicho No, lo he tanqueado Me bombigo aquí Gracias por farmear para mí Vámonos Un rato, una rata menos Tiene una raid las ratas estas, ¿no? Extinguiré a todas, a todas Un momento Creo que hay alguien No bajo, pero con los anulados Un rato, una rata menos Un rato, una rata menos Un rato, una rata menos Como pega el fire Me he quitado la mitad de la vida Habéis visto, ¿no? Donde le he entrado Habéis visto, ¿no? Que hemos usado el ángulo de cámara A mi favor ¿Cómo le he enganchado con la punchar? Pues le esperaba un climb Y un climb donde él tuviera que pushar Desde aquí Desde esta cámara ¿Veis que no veo nada cuando subo? No veo apenas nada Ahí Este es un buen momento Para girarme desde aquí Y enganchar ¿Por qué? Porque sé que él tiene una visión muy mala Yo le veo el nombre Y él también ve el nombre Pero no sabe la distancia a la que estoy Si tú le entras desde un lateral Nunca les pillarás Pero es mucho más fácil Entrar desde un vertical Y ahí pillarles ¿Para dónde habrá ido, chat? Aceptan apuestas O sea, vivir no hace donde ha ido Lo mato Pero va No va a vivir no hace donde ha ido No está, lo mato Caballo T6 Caballo T6 Es lo que me he fijado Cuando lo estaba persiguiendo Y digo ¿Qué coño hace con un caballo T6? Ah, y va T7, ¿no? Pero para llevar caballo T6 No va a ir T7 Es que no sé Es una locura ese caballo Salve lo más caro Que era la capa El arma Y la, el caballo Se ve estupendo